Dale un plus a tu liquidez con Norte CETE. Es un fondo de corto plazo que invierte en deuda gubernamental y bancaria con la más alta calificación en riesgo crédito y de mercado. Queremos que sepas que es una excelente opción para aprovechar el rendimiento de instrumentos bancarios en una inversión conservadora. Es importante saber que es un fondo con disponibilidad diaria y que lo distingue una gran cualidad. Un horario extendido de operación hasta las 2.30 de la tarde. Banorte, el Banco Fuerte de México.